Bueno chicos y chicas, tremenda cagada televisiva, vais a alucinar con esta noticia Una televisión egipcia se traga como real un videojuego Y es que el uso de imágenes de videojuegos es cada vez más frecuente Para hacer referencia a hechos reales, cosa que la verdad es que no debería de hacerse Bueno, pues atentos porque el último uso que se ha hecho nos llega desde una cadena de televisión egipcia Que es la que estamos viendo, han cometido lo que se conoce como un gazapo impresionante ¿Por qué gazapo? Bueno, ya sabéis que son esos errores, por así decirlo, momentos de error de la televisión Bueno, pues el canal en cuestión, en este caso es Saba El Balad, así es como se llama Y el programa culpable del error, el informativo dirigido por el presentador Ahmed Musa Que cuenta con su palmarés, con varias actuaciones controvertidas en la televisión egipcia Todo hay que decirlo, bueno, pues atentos porque las imágenes que estamos viendo Imágenes mostradas, hacen referencia a un bombardeo sobre Siria Aparentemente realizado por tropas de Rusia Y muestran la acción asegurando que son imágenes exclusivas de la cadena Tomadas por satélite Bueno, hasta aquí todo normal El problema, chicos y chicas, es que estas imágenes que estamos viendo No es que no sean reales, sino que pertenecen a un videojuego ruso Apache Air Assault, así es como se llama el título La verdad es que fueron tomadas de un canal de YouTube encima del cual ni siquiera han quitado la marca de agua O sea que es que me parece alucinante lo que se puede llegar a ver en la televisión Impresionante cagada desde luego Por cierto, tremenda cagada y tremenda cagada también la que he puesto yo en el rótulo Que estoy viendo que he puesto tremanda cagada Pero bueno, espero que lo perdonéis chicos y chicas